Yo me lo voy a llevar a la goma porque... Ustedes... ¡Fuera! 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 Empezó el programa que te está dando tu parra Broma a la chelcha Estamos chequeando Broma a la chelcha No le está llegando Broma a la chelcha Te están ubicando Broma a la chelcha No te esquilles loco Vivo mi vida rula Vivo mi vida rula Y por donde quieras Después de cuando te necesité Cuando no había uno en mi cartera Vivo mi vida rula Vivo mi vida rula Y por donde quieras Mi gente, suscriban a esa canal, activan la campanita Y dejen sus comentarios abajo de la calienta Y se te mata duro Mira, menor Ese tema lo canta... ¡Franc! El menor Durísimo, viejo El chapaquinto está matando Vivo mi vida rula Y mi gente, este menor es lo último, publico Vivo, le hicimos una broma a los Big Milao ¿Qué pasó con los Big Milao, viejo? Pero, uno de los panales Yo, loco Los muchachos me hicieron un link Ahora yo quiero le quitarme Le digo, perfecto Mándame obligación Pero, acuérdate que la otra vez que... Porque la gente piensa como... Hay un comentario que no nos menciona Mi gente, no diga que no Que eso le ha hablado mentira A los Big Milao cuando le hicimos la broma Se la hice yo, fue, ¿me entiendes? Yo se la hice Y me llega un palo Que hasta el sol de hoy me duele todo el tobillo Esos chamaquitos no cogen esa, mi gente ¿Qué pasó, viejo? No, no Vamos a dar la broma para que la gente la vea ¿Qué mamá son en la vainida? Se la estoy poniendo en China Todo lo que me tiran me tienen en su bocina Pulado del sistema, lo cuero y lo gratis Súbelo el volumen y no lo ponga con pati Oye, mi brother, mírame... Ey ¿Quién te mandó hacer eso? ¿Quién te mandó eso? Para el niño carro soy yo, viejo, viejo Me tengo que ir con un programa Ponme esa goma aquí, ven Güey, ponme esa goma aquí, ven ¿Qué estás trabajando? ¿Quién te mandó quitar esa goma, viejo, viejo? Mío, permiso Porque esa guarda luego no sirve, loco. Porque esa guarda luego no sirve, loco. Me voy a cambiar. Mueve esta durísimo, por favor. No, espérate, espérate. Espérate. Que maldita, yo tengo que irme a un programa. Me mando cambiar ese guarda lodo, ese guarda lodo está viñado. Loco, espérate, 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 mi amor, espérate, no me hagas eso, mi amor, espérate, que estoy trabajando, papá, claro, el dueño es caro, me mandó a irme, yo me tengo que ir para un programa, al favor, no me haya miedo, melı que me quitaron la goma de un pronto, loco. Ok. Ok, déjame trabajar, ven, 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 porque si tú no me dejas trabajar, me voy a poner, si no me la trabaja, me voy a poner la�� de fire, en lo que tú me quieras dejar trabajar, Espérate, mío espérate, de verdad no, de verdad no, de verdad van acá. De verdad estaba claro, es verdad. Loco espérate. No, loco, ¿qué es lo que tú dices? Mijo, permita, ¿por qué lo que tú dices? Loco, loco, mijo, permita, ¿por qué lo que tú dices? Loco, estoy trabajando, espérate loco. Loco, el dueño de ese carro. No me le tope la goma. No me le tope la goma, no me le tope la goma, el favor. No me le tope la goma, el dueño de ese carro, mambo. No me la tope la goma, espérate. Loco, espérate que me toquen las dos minutos ahí con la goma. Está bien, dame, dame conmigo ese guarda loco ya. Pero espérate. Ahí te mandaron, fue loco. Mira donde llegó la policía. Ahí te mandaron. Ué, pero ese tigre me ha quitado la goma del carro. ¿Qué lo ves, tigre? Loco, estoy en el carro. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Por qué tú, por qué tú me ha quitado la goma? Aguantate, aguantate. ¿Eh? Espérate, espérate. ¿Pero usted loco? Si quiere, aguantate, aguantate. ¿Eh? Espérate, espérate, espérate. ¿Pero usted loco? ¿Eh? Ese carro no es de él. Es de un tigre, es de un abrigo negro. Ese carro no me ha cambiado la goma. Me ha mandado a cambiar el guarda loco. Espérate. Me ha mandado a cambiar el guarda loco que está dañado. Espérate, espérate. Espérate. Loco, ponme la goma del carro que tengo un programa que tengo que ir, loco. Espérate. Este tigre agarro me ha quitado la goma del carro. Loco, el dueño me ha mandado a cambiar... ¿Quién te mandó? Uno de un abrigo negro. ¿Quién tiene un abrigo negro? ¿Quién tiene un abrigo negro? No sé, él estaba aquí. El mío, yo me llamo menor, ven. Búscame la goma. Espérate, loco. Espérate, espérate. Loco, déjame trabajar. Si me hace perder tiempo, se me va a complicar. Yo lo sé, yo salí de la... Espérate, yo salí de la casa y lo encontré así, sin la goma. Está bien. Yo me voy a tirar aquí. Yo me voy a tirar aquí. Hasta que tú te decidas. El oro por la goma. Yo me voy a tirar aquí. Yo me voy a tirar aquí. Hasta que tú te decidas. El oro por la goma. No, hasta que tú te... No, porque él me está... ¿Quién es el carro? Pero que te voy a cambiar ese guarda loco. Mira, ese guarda loco no lo tiene. Mira, eso no sirve. El dueño del carro. Él me manda a cambiarlo. Él me manda a cambiarlo. ¿Por qué tú me mandas a quitar la goma? Esa goma está en malas condiciones, loco. Hay que cambiarle. Yo te voy a conseguir para... Vale, vale. Agárrala. ¿Está en malas condiciones? Sí, está en malas condiciones. No, no, no. Ese carro es tuyo. No, no, no. Ese carro es tuyo. No, no, no. Ese carro es tuyo. ¿Y por qué tú le mandas a quitar la goma? Pero tente cuidado, papá. Es tuyo ese carro. Wey, por ahí está la autoridad. No, pero ¿qué está la autoridad? ¿A ti te mandas a quitar? ¿A tu eres dueño? No, ¿cuál es el dueño? La vas en el polo. No, yo no soy el dueño. Es para yo venderse. ¿Quién enfoca a la puta? ¿Quién enfoca a la puta? ¿Tú te le vas a robar la goma? Yo no me la iba a robar. Yo le voy a traer dos gomas más nuevas. Pero si tú no eres el dueño, tú me mandas a cambiarla. ¿Tú te la vas a robar la goma? Que no, yo le voy a traer. Pero si tú no eres el dueño, ¿por qué te mandas a cambiar la goma? Yo me la voy a llevar la goma. Espérate. 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 Espérate que es una broma. 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 Espérate. Espérate que es una broma. que te está dando tu parra broma la chelcha estamos chequeando broma la chelcha no le está llegando broma la chelcha te están ubicando broma la chelcha no te quilles loco te estamos grabando wow moca en la calle que estamos rodando si te descuida te vamos ubicando no importa quien sea que venga fernando la chelcha en la calle no respeta el rango no relajen conmigo la broma la chelcha no relajen conmigo así no relajen conmigo así no relajen conmigo así no relajen conmigo así no no hagan más bromas la próxima vez yo me voy a cular es culpa es culpa yo me voy a culpar yo me voy a culpar vete 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 conmigo en la cámara vete que viva broma la chelcha vende loco en verdad no hagan eso nos agarran broma la chelcha que maldito humo como usted mi vida rula y vivo mi vida rula y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera mi vida rula y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera vivo mi vida rula mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo donde quiera mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera cuando no había uno en mi cartera tu me trataba como cualquiera ahora que hay mansión y panamera pila de mujer y dinero donde quiera vivir contigo era una condena pero ya me suelte de esa cadena ya no tengo que ver con tu problema volver contigo volver contigo no vale la pena si millonario yo soy casi 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 no salgo del party prendiendo la mari vengo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera vivo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera donde era que estabas cuando te necesitaba donde era que te escondias cuando yo a ti te buscaba tu quieres estar conmigo pero no yo no soy el mismo loco que usted involucro ya ese tiempo paso y ahora en tu mente controlo yo chillin chillin maro boni boni con mi las y las y millonario yo soy casi 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 nota algo del party prendiendo la mari oh yeah chillin chillin maro boni boni con mi las y las y millonario yo soy casi 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 nota algo del party prendiendo la mari oh yeah Vivo mi vida rula y vito mi vida rula y vengo mi vida rural y vengo donde quiera después de cuando te necesite cuando no había uno en mi cartera vengo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo mi vida rula y vengo stationary lo que quieras, después de cuando te necesité, cuando no había uno en mi cartera para menos de perderse hasta esta oportunidad bebe, yeah yeah, pra vida rural